Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. protagonistas de la gran cartelera del 6 de mayo no se lo pierda por pago por evento no pierdas el pay per view si estás tan seguro de que me vas a ganar te apuesto lo que vas a ganar contra lo que yo voy a ganar si estás tan seguro de que me vas a ganar te lo apuesto porque no me importa el dinero lo que yo tengo en mi bolsa ni me importa nada esto vamos más por encima que eso es por orgullo el dinero no me importa me importa la pelea, el orgullo por eso es que dije eso porque hay una rivalidad desde hace 8 años y la gente ha estado pidiendo esta pelea y teníamos que hacerla ahora o nunca hoy es el momento de hacerla porque si no nunca se iba a hacer imagínate esta pelea es muy grande dos mexicanos en Las Vegas en la fecha del 5 de mayo creo que es grandísima es grandísima para los mexicanos y me siento muy contento de poderles brindar esta pelea que la gente necesita muchas gracias por todo el apoyo espero estén presente de donde quiera que estén esta pelea es para ellos y que la disfruten siento contento de que se haya hecho esta pelea porque yo creí que nunca se iba a hacer creí que gané el domingo y que me asumieron a pelear con alguien más grande que él y pues contento porque los afortunados pues es lo que querían y gracias a Dios pues se pudo dar esta pelea mis mejores rounds son los últimos entonces yo creo que voy a empezar fuerte no voy a darle espacio y no voy a tratar de perder rounds es un peleador bueno es un peleador que tiene buenas combinaciones buena forma de tirarlos el tiempo el timing para tirar los golpes pero bueno hay que estar bien preparados toda la vida me encomiendo a Dios todos los días no nomás hoy en de Madrid todos conocemos a Canelo hemos visto pelear a Canelo hemos visto lo mejor de Canelo pero todavía no hemos visto el mejor Julio bien preparado mira esta es la pelea más importante en la vida de mi hijo Julio porque es una cosa ya personal con Canelo pero sí pero con eso no se gana se gana con la preparación se gana con la disciplina y creo que en este momento Julio la tiene y es por eso que estoy confiando va a ser una apuesta pero para una donación para una donación o sea va a ser una apuesta no va a ser la bolsa va a ser una apuesta que se hicieron pero va a ser para una donación que ellos quieran escoger no pues sí fíjate que estuvimos muy contentos de que se hizo la pelea es una pelea que la gente va a querer ver porque va a haber mucha acción y pues me alegra mucho de que pues dos mexicanos van a estar en un escenario de Las Vegas y todo el mundo va a estar viendo así que eso me alegra gracias, gracias y garantizado van a ver una gran pelea así que me da mucha alegría de que Canelo y Chávez nos van a brindar una muy bonita pelea gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos